El Maíz Un saludo para las mujeres maiceras Que le encanta tu maíz Agárrate de esta mazorca Mamá y que está bien ahí Mamá y que está bien ahí Está bien ahí Si tú me lo pelas yo te voy a pagar Bien, bien, bien el maíz El maíz Si tú me lo pelas yo te voy a pagar Bien, bien, bien el maíz El maíz Pélamelo, pélalo Pélamelo, pélalo Te lo voy a agradecer Pélamelo, pélalo Pero no me lo vayamos ya Pélamelo, pélalo, pélalo Pela, 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 Tú me estás matando, y no eres veneno. Tú estás to' la vaina, dime a brin, ¿qué hacemos? Brin, brin, brin. Brum, brum, brum. Cógete maí y dale su jalón. Brin, brin, brum, brum, brum. Tópate, tópate, tógete los dos. Brin, 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 brin. ¿Tá bien? Brin, 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 brin. ¿Tá bien ahí? ¿Tí, ti, 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 ti? ¿Tá bien ahí? ¿Tí, ti, 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 ti? Si tú me muerlas, Yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz El maíz Si tú me lo pelas yo te voy a pagar Bien, bien, bien el maíz El maíz Pélalo, pélalo Te lo voy a agradecer Pélalo, pélalo Pero no me lo vayamos ya Pela, 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 pela Oye, oye, maíz Este es tu nombre Este es tu nombre Oye, mi nuevo nombre El maíz Ya no me diga la compraventa humana Ni el profesor de los de Moncero Ni Mayor Sachi Ahora dime El maíz El maíz El mayor, el mayor, el manager El mayor, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor Nico Rudy Castillo Oye La corporación musical Tócala, Nico Tócala Oh, 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 na, na, na Allí Sentimiento, Nico Sentimiento Sentimiento J O L Es más, tengo como una raya con los tigres que son. Pollo mundial. Eso sobrita. MR rompiendo duro. Light. Sol. Gato. Pélalo. 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 No, no, no. Tony Producio. Pélalo. Pélalo. Estos son los tigres que son. Rama el flow. Nitrógeno. Pollo de San. Pillo light. Pollo. P hoşçakalpa. Bilal de. Focus án. Respira. Laj lanza. Yo. Disculpe. Pod Correa. Eskräinstant. Poster. Si. Ca esательно.